No sé una jena No sé nada más Bambaga, bambaga Ya, hold up Give me boy, give me boy I'm your lady I got here, what you want Still so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on, boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl Bella, don't want sexy mama You drive this fire The way you look at me It takes me higher I want this moment to last forever And ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero la mano, mano, mira mi arena Para, 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 para mi arena Para, 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 para Tondara, 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 tondara Tondara, 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 t